Este pequeñito es Daniel Emiliano, el primer bebé nacido este 2021, a las 12 en punto en el hospital del IMSS de la Ciudad de México, bajo estrictas medidas de protección sanitaria por la pandemia. Pesó 3 kilos 325 gramos y midió 49 centímetros. El parto fue por cesárea tras 38 semanas y 6 días de gestación. Tanto él como su mamá se encuentran en perfecto estado de salud. Felicidades a ellos y a toda la familia alrededor. De acuerdo con el instituto, la llegada de este nene representa una esperanza para este año nuevo.